Luego de una discusión, Mario Edmundo Miranda asesinó a su pareja y a sus dos hijos dentro de su vivienda ubicada en la calle principal de la colonia San Carlos I, en Cuscatancingo, San Salvador. La Policía Nacional Civil informó que el hombre, quien trabajaba como vigilante, se suicidó después de matar a sus familiares, quienes fueron identificados como Julia Mercedes Lainez, de 36 años, y Mario y María Miranda, ambos menores de edad. En el hecho fue lesionada, además, Alicia Montano, de 14 años, y fue trasladada al Hospital Zacamil. Las autoridades detallaron que cerca de las 2.35 de la madrugada del sábado 27 de mayo se reportaron disparos en la colonia, por lo que el personal de inspecciones de la policía se hizo presente al lugar para realizar las investigaciones correspondientes. Con imágenes de Francisco Alemán y Carlos Cárdenas, este es un informe para la prensagrafica.com.